Es buscado por omisión de auxilio el conductor de este automóvil que atropeló a un joven motociclista de 22 años durante la noche del domingo pasado sobre la avenida Cacique Lambaré. Imágenes de circuito cerrado de un comercio revelaron cómo se dieron los hechos. Al ser embestido, Diego Riveros, de 22 años, cayó al pavimento, mientras que el conductor del automóvil, en lugar de detener la marcha, emprendió una rauda huida dejando al joven herido en el sitio. El conductor de este automóvil rojo trató de perseguir al victimario, pero finalmente terminó perdiéndolo de vista. El muchacho cruzó la cuadra, entró acá sobre Cacique, el tipo no tenía luces en ese momento, en la cual hace una maniobra sobre la derecha, pensando de que iba a entrar en este empedrado que se ve acá. Entonces giro yo a la izquierda, paso al carril izquierdo y acelero un poquitito porque estaba a la par de un vehículo, una Runge Rojo, que por cierto también es uno de los que me ayudó. Entonces acelero un poquitito, trato de pasarle al muchacho y en una de esas el muchacho de la IST plateado hace una maniobra, hace una U, sin señalero, sin luces, sin nada y con la música, voces, me cierra el paso y ahí es donde la han visto. Por lástima, la verdad que no se pudo enfocar el momento del choque, verdad, pero sí en el momento de que me levanto nomás ya se visualiza, pero acá los vecinos gracias a ellos también pudieron ayudarme por el tema de la persecución. No supimos el número de chapa, perdón, las letras de la chapa, pero sí tenemos la numeración. Pese a estar munido de su casco protector, Diego sufrió profundos cortes en el rostro como consecuencia del impacto. Tengo seis puntos en el tabique, debajo de la nariz tengo dos y debajo del ojo tengo dos más. ¿En ningún momento estas personas pensaron en detenerse, ayudarte más bien otros conductores, otros automóviles? Sí, en el momento en que yo me caigo al suelo, por ejemplo, hago el gesto de levantarme rápido y en ese interín de que yo me levanto y en el momento en que me levanto siento yo, por ejemplo, la rueda trasera ya siento rozando mi espalda. Ese ya te da una pauta de que en ningún momento luego pensaron en frenar, por ejemplo, para ayudarme. Es más, suben todo por la vereda del vecino para poder huir. El joven víctima espera que la fiscalía intervenga para ayudar a localizar al responsable de esta maniobra imprudente, quien sin pensar dos veces se fugó del sitio abandonándolo a su suerte. No, 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 no.